Me encuentro una vez más haciendo lo que llena el alma Me encuentro una vez más haciendo lo que llena el alma Única forma donde llego a la calma Una tarde cualquiera como esta es la inspiración Ha llegado y ha tocado mi puerta Pa' desechar lo que esta mente aprisiona No necesito aceptación del resto Pa' sentirme parte de ello, mi identidad es única Yo no aparento sinceridad de lo que llevo por delante Doble frase, no va conmigo así que pa'l descarte Sáquese la máscara, camino me impresiona Esta gata tiene nueve vidas, no fácil verme la derrota Yo sigo en mi camino, enrolando lo que vivo Las vivencias que he tenido me han llenado de fortaleza Fuerza lo que cada día saca esta mujer Pa' recorrer cada andena a pie descalzo Pisando vidrio, aferrándome de soga Cenando media poa, cura de espanto Le pongo pecho a las balas, ya nada me impresiona Las personas van y vienen, los recuerdos se mantienen Desde una escalera con millones de peldaño Pa' subir hasta la cima y encontrarte ahí sentado En tu podio rey de reyes, viejo mío en sueños No hemos reencontrado, desde una escalera con millones de peldaño Pa' subir hasta la cima y encontrarte ahí sentado En tu podio rey de reyes, viejo mío en sueños No hemos reencontrado, yo soy tu legado Cada vivencia va conmigo aprendiendo de lo negativo La vida es un aprendizaje, largo viaje Aquí solo se mantienen los valientes La lucha siempre es constante Traicioneros de la vida, aquí no hay cabida Y hoy me siento más tranquila Y el pasado ya está quemado Voy renaciendo de cenizas el andar Hoy lo siento mal y piano, nada ha sido en vano Las raíces del futuro han brotado Y este árbol chueco se ha ido enderezando No creo en falsos santos Los milagros solo son devueltas de la vida La clave está en el actuar del día a día No necesito nada material Ni fotografías en mi memoria Siempre estará esa infancia a calidad En esas noches frías Cartu en el beat DJQ Me encuentro una vez más Haciendo lo que suena en el alma Mirica Fem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!